Lavar y listo, wash and go Ya sabes que tienes tu fro Los rizos sueltos y a volar Porque es muy bello el pelo afro natural Amiguis, hoy en el peluqueo vamos a hablar ¿Adivinen de qué? del famoso wash and go ¿Qué es esto? ¿De dónde salió? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come? ¿Cómo se peluquea esto? Vamos a comenzar ya El wash and go es un término curly americano ¿Qué significa? Lavado y chao, adiós O lávalo y vete, esa es la traducción en español Este es un nombre y lo abreviaron O sea, antes se decía es que mi rutina capilar, ¿no? En inglés Y después la gente lo abrevió y puso wash and go Cuando yo veía los videos Las youtubers decían ya yo tengo el wash and go Voy a pasarme a definir los rizos Y yo me quedaba como que no entiendo De verdad que estaba un poco como desubicada En cuanto a la terminología Porque eso en el estilismo no se da Porque no entendía si el wash and go Era solamente lavarte y ponerte crema de peinar Y definir el rizo con tu gel y todo lo demás O simplemente era hacer la rutina Bueno, así como yo lo veo en el punto de vista Esta es mi opinión personal El wash and go es hacer tu rutina de lavado Luego que has hecho tu rutina de lavado Las youtubers vienen y comienzan la definición Ya sea con un producto, con un gel O con varios productos Que al mismo tiempo ustedes ven el resultado del antes Y el después como se ve el cabello Ahora, ¿qué opino yo del wash and go? Se debe lavar el cabello e inmediatamente ponerse crema de peinar O hacerse el estilo rizado o de la definición Yo pienso que todo wash and go tiene que tener una rutina capilar ¿Qué significa esto? Que cuando lo vamos a lavar el cabello Automáticamente con los sulfatos O el bajo sulfato o el co-wash Que vamos a hablar eso en el otro próximo peluqueo Tenemos que hidratar el cabello Porque el agua entra en contacto con el cabello Y esto es un proceso de hidrofatiga Que muchas veces el cabello pierde esa fortaleza Porque en algunos países hay agua dura Hay agua con cloros, hay agua con cal Y eso deteriora el cabello ¿Qué necesita que le demos a nuestro cabello de una vez? Hay que darle hidratación, nutrición O en algunos casos hay que ver si necesita un poquito de fuerza Y darle proteína a ese cabello Así que la rutina que vamos a hacer cuando hacemos el wash and go Es lavarnos efectivamente nuestro cabello Antes inclusive podemos usar un prepu Si no tenemos tiempo de ponernos una mascarilla O un tratamiento seguido Y por último definir nuestro cabello Pero lo que yo nunca haría es lavarme el cabello Y ponerme un producto para definir Porque entonces le estoy quitando a mi cabello nutrición Y le estoy quitando esa fuerza que necesita Para que siga creciendo y se vea más saludable Así que para mí el wash and go es únicamente tu rutina capilar Eso sí, no el paso de cómo te pusiste el tratamiento Ni cómo te deserredaste el cabello Solamente ya está como sobreentendido Por ti que me ves Que ya Julie hizo, se deserredó, se puso tratamiento Y ahora lo que nos está enseñando es la definición El wash and go lo puedes hacer una vez a la semana Si eres deportista, sudas muchísimo Ahí necesitas ponerte tu shampoo Y limpiarte bien ese cuero cabelludo Si no, si eres afro y tienes el cabello tipo 4 a 4 C Puedes hacerte un wash and go cada 15 días Esto si no haces ejercicio Recuerda, si sientes el cabello muy grasoso Muy acumulado de producto Es mejor siempre lavarlo Muchas veces no tenemos tiempo de lavar el cabello Porque esa es la realidad Si tienes hijos o si tienes un trabajo que te demanda mucho esfuerzo A veces no tienes tiempo para el cale todo el wash and go del mundo al pelo Lo que aquí te recomiendo es que el mejor hidratante natural amiguis Digamos lo que digamos es el agua El ser humano no puede vivir sin agua Se moriría Lo mismo pasa con nuestro cabello rizado Así que agarra todo tu masador Y coloca agua en toda tu melena Y voilà Activa ese producto que tenías del wash and go anterior Uy, ya me lo sé, ya lo sé, mira la terminología Y activa esos rizos para que tus rizos se vean saludables Hasta que puedas realizarte tu wash and go Cuéntamelo todo amiguis ¿Sabías que el wash and go era la rutina del cabello? Déjame todos tus comentarios aquí abajito Dime si en tu wash and go tú haces un pre-poo O no haces un pre-poo O si haces es que seguidamente te haces tratamiento O simplemente no te haces tratamiento Te haces tu lavado y te vas directamente a la definición de rizos Me interesa conocer tus opiniones Te mando muchos besos, bendiciones Y nos vemos hasta el próximo video Bye